Música Música Bien, aquí estamos, ahí estáis escuchando lo más reciente de Rafa y Power DJ Rafa, bienvenido a la revista de CB Ya Nuevamente Como 4 veces Si, como 4 veces Como menos o menos Si No Si Pero, no, 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 no 4 veces, como 2 veces o 3 Lo que tú dices Yo creo que llega ahora con esta zumbada Eh, estamos acá, eh, grabando todo esto para ser llevado a ustedes a través de Tonshavana.com Antes de empezar con la entrevista, decirles que The Yoelix Salón ofrece todo tipo de peinado, trenza y todo tipo, eh De lo que usted quiera hacer de su cara Usted lo va a hacer o lo puede conseguir en The Yoelix Salón, eh Que ya abre sus puertas, no me enviaste la dirección, eh, Erwin Así que ya saben, The Yoelix Salón, creo que está en la divisora de Maurici, si no me equivoco O próximo a la divisora de Maurici Es hoy en la divisora de Marito Más adelante le estaré contando, eh, la dirección correcta Pa, eh, Rafa Dime a ver Que en esta ocasión uno debe hablar y decir con nuestra enfermedad sumamente, eh, mortal Que es el SIDA O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Ustedes toman consciencia y escriben sobre esta canción en esta ocasión? ¿Por qué? Porque aquí en el pueblo, se está viendo mucho... Hay muchas personas... Sí, hay una medición que, que, que... Creo que hay mucha gente que se funda ya hoy Entonces, para que, eh, ya lo que estamos... No se... ¿Cómo te lo digo? No se vota, ¿entiendes? Ya lo estamos aconsejando, como no entiendes del modo adulto, lo estamos aconsejando del modo juvenil Del modo juvenil Que es lo que, lo que nosotros hacemos Ok En esta misma línea, eh, un comentario que está robando acá en Ciudad de la Mar Y un comentario que me hicieron, para que aclaren acá en Ciudad de la Mar Y aclaren a todo el pueblo Es acerca de un comentario que estaba haciendo Tim Eh, Tim y la rabia, y Daddy Blaze Ya Habla un poco acerca de este comentario Que ellos estaban regando... Estuvieron hablando de este comentario No, eso fue un fortaleza que tuvimos en el estudio Estaban hablando con... Estaban aquí en la revista Y supuestamente Salió de su boca Que hay un paréntico local Que tiene la tres letras B y H ¿Entiendes? Pero ya se aclaró Ustedes dicen Con sus palabras de gente adulta Que no, que no lo dijeron Porque... Yo entiendo No lo creí desde un principio No lo creí Porque yo sé que Yato Ni tuve error Era capaz de hacerle eso Pero a través de quien le llegue esa información a usted Porque eso es lo que me gustaría Me gustaría hacerlo públicamente Eso fue... Mi hijo a la derecha Quintarrabia El team Sí, que se puso... Pero el team no se ha visto conmigo Y eso tiene que verse conmigo Y preguntarme No sé, no entiendo Yo... Simplemente yo oigo... Yo hablo lo que oigo Ya... ¿Entiendes? Ok... Estamos en música Olvidémonos de eso Eso es chisme Y eso no prospera aquí Revista S.B. es un programa Una institución Esto es una empresa Revista S.B. Rafa Dame algo Hemos escuchado otros temas Tú te caracterizas Y tengo que decirlo de este modo Por escribir letras un poco prosaicas Ya... ¿Por qué? Bueno... Yo no sé Esa es mi línea Esa es mi línea Esa es mi línea Esa es mi línea Pero tú crees que tú vas a trascender con esa línea No, porque yo he mejorado ¿Has mejorado? Porque yo antes era un... Peor Peor Yo era un lazo Ya... Un lazo Ya... Si no entiendo Y era por ahí Yo me he empezado por ahí Y hay un petróleo de... ¿Por qué no hacer una canción Como una que me trajo... Eh... Anteriormente El Power Tranquila, Serena Ya... Eso es lo que estoy diciendo Que estamos metiendo esa línea A ver... Oye... Oye... Hay raperos Aquí en Samara de la Mar Estamos hablando ahorita Con el Flowch El Flowch El Flowch dice... El Flowch dice... El Flowch dice... El Flowch dice... Que cuando él sale... Tú ves que está sonando la radio Los medios Los canes Los bonchis Se apagan Ay... Es la CLE Que le da la luz ¿Eh? Él es la CD Que nos da la luz No apagamos Porque se va... Ya... Como él es la luz La CD Tú sabes que si se va Nosotros nos apagamos Nosotros somos radio Si se va Si se va Nos prendemos ¿Por qué fue el alejamiento Entre tú O el Flowch y tú? Eh... Pues yo sé... El Flowch grababa... Anteriormente grababa contigo ¿Qué sucedió? Yo voy a... A aclarar un poquito Ellos... Me tripearon Como habla claro Me tripearon Anteriormente yo tenía internet en mi casa ¿Entiendes? Ellos grababan allá Para... Grabar un tema No me recuerdo cómo se llama el tema Eso fue hace como 70 mil años Lo sacan por MySpace Lo sacan por MySpace Y no me dan ni un centavo Yo era un palomo Porque yo era un palomo Yo no salí de MySpace Se descargaba el tema Y lo sacan Y lo sacan Y lo sacan a una memoria Y lo regan a la calle Sin... 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 Darles efectivo Yo trabajo por dinero Ya... Entonces yo le... Le digo usted Por ahí comenzaron otro día Reclamaste Reclamé Porque se lo... Si yo no... No cobro, no como Es así Exactamente Es así Porque yo que estaba como sin llenario Es un medio así pobre Si yo no cobro, no como Rafa No te había hecho esta pregunta a ti Se la hice a Floyd Y se la hago a todos los raperos Que vienen acá Que pasan por este escenario ¿Crees tú Que tiene razón Algunos muchachos Como decían que hay gente Que está en el escenario musical Que no tiene talento? Hay pa' hay de gente Si Menciona mi nombre Sinceramente Sinceramente El Flochi Ay Oye Pero oye ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay gente aquí Incluyendo Voy a mencionar Voy a mencionar A una persona Si El propietario De Joditel con Sephora Que sabe de eso Ya Escuchó al Flochi En un merengue Dijo que el Flochi Tenía futuro Si claro Tenía futuro Los compaderos Salgando Jajajaja Porque no hay doctor Que se cura pila Oye que lo que El Flochi Tiene la voz de cantante Ya Tiene su voz Porque no voy a decir que no Porque somos sinceros Es la rima que le falta Que él salga de apartamento Salga a calle Y eso no tiene ¿Cómo te digo? ¿Tú entiendes? Le falta un poco de vida escuela Ya Ya Tú me pones a mí a A rimar con el Toto en Sabana El Toto en Sabana RPA con la letra bacana Tú lo sabes que Ya Ya Esto es rima Ya La placa es rima Vamos a un cambio Vamos a la posición número 2 Y volvemos con el Power Así es, lo vamos a seguir en posición Y la vamos a dedicar a la placa Que siempre se trae con nosotros Y en cual el tema se llama la placa De toda la edad